En otra parte, dueños de discotecas, bares y licoreras se expresaron en contra de las medidas adoptadas por la alcaldía de Guayaquil, pues afirman que empezaban a reactivarse y que las nuevas restricciones los perjudicarán y obligarán a cerrar sus locales. Julio César Saona dialogó con algunos de ellos y esto fue lo que nos contaron. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del día, los días jueves, viernes, sábados, domingos y días feriados. Tras el anuncio de lo dispuesto por autoridades municipales, los dueños de discotecas y bares se manifestaron. Están en contra de lo expuesto por la alcaldía. Según dicen, consideran es un fuerte golpe a su economía, pues empezaban a ver resultados y ahora lo que van a divisar son pérdidas, es lo que aseguran. Está castigando al comercio porque no está limitando la circulación, va a seguir habiendo. Lo que está afectando realmente es a los comercios de Guayaquil. Si alguien quiere festejarse un cumpleaños en un restaurante en Guayaquil, no lo va a hacer en Guayaquil, lo va a hacer en San Borondón, lo va a hacer en Daule, lo va a hacer en Durán, que sí pueden consumir bebidas alcohólicas. Nos está obligando a cerrar. Hacemos un llamado al COE cantonal que revé esta situación porque no solamente nos afecta a nosotros directamente, sino alicoleras, minimarques, tiendas, hoteles. Con la nueva normalidad les tocó acoplar sus locales, transformarlos en algunos casos en restaurantes, en donde se vendían también bebidas alcohólicas. Creen que con estas medidas será imposible mantenerse en el negocio. Estaba dejando trabajar como restobar, que eso nos ayudaba mucho, pero nos hicimos una nueva inversión en el cual acoplamos cocina y muchas cosas para volver a trabajar y reactivarnos. Y ahora con esta nueva disposición del COE nos termina matando de nuevo. Que se están preparando para dialogar con la alcaldesa Cintia Viteri y que en los próximos días tienen previsto llegar a la municipalidad. Se ven desesperados, pues aseguran que de no tener solución deberán cerrar sus locales. Informó Julio César Saona. ¡Gracias!